Hola, llegó la mujer del futuro. Hola mujeres, qué gusto. Bueno, mire este reto como ha estado interesante. No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente en mi rutina diaria. Y vea, mire a quién les traje, a este hombre hermoso y maravilloso. Eso. Bueno, Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Mujeres, qué rico, para mí es un placer. Ustedes saben que todo esto está orientado a las mujeres, pero precisamente con este tema de no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Yo dije, qué mejor que traer un hombre que también es un coach, que habla sobre la felicidad, pero me gustaría saber desde el criterio ya como hombre. O sea, una cosa es que yo lea, una cosa es que los neurocientíficos, neurólogos, neurobiólogos, neuro, todo lo que digan. Pero otra cosa es traer al hombre y que nos diga realmente es así, no es así, que hay de cierto, que no hay de cierto. Entonces, yo quisiera primero dar, digamos, a nivel neurobiológico lo que yo he leído, Marcos, y luego ya ahora sí nos cuentas la realidad. Me parece bien. Gracias, querida amiga. Gracias a todas las mujeres y seguramente algunos hombres que verán esto. Gracias por dar la oportunidad de expresarme como como parte del género masculino. Yo creo que sí me considero desde el punto de vista normal o promedio en ese sentido, aunque debo decirte que en algún otro momento lo platicábamos, que tiene yo tiempo que he desarrollado la parte femenina que tengo yo. Entonces eso me ha permitido poderme acercar más. Creo que podría ser un buen inicio, ¿no? Si bien es cierto que como mujeres y como hombres somos, tenemos las diferencias, me parece como obligación, y estoy hablando solo por mí, que nosotros los varones aprendamos, identifiquemos qué cualidades tienen las mujeres y aprendamos a desarrollar esas cualidades, que no quiere decir que deje de ser yo quien soy, quiere decir que me permito o me estoy permitiendo abrir mi campo de comunicación de una mejor manera hacia las mujeres, por ejemplo, para poderme expresar y para poder entender también. Claro. Exactamente. Mira, yo tengo, por ejemplo, te voy a leerlo así textual. Venga. Diferencias a nivel cerebral, digamos la neuroquímica. La neuroquímica son esas sustancias que tanto emite el hombre como la mujer, pero que hay una diferencia entre los dos. Entonces, digamos, el hombre se enamora de la mujer o cuando ve una mujer, lo primero que a él se le abren son los ojitos. Y entonces, uno dice, pues los hombres porque siempre están mirando. Y bueno, ahí me gustaría que me hablaras un poquito de eso. Te voy a decir primero las diferencias. Segundo, la mujer tiene en la vista una, ¿cómo es que se dice? Eso es como un gen, que ese gen es para ver los colores de mejor manera. Él ya ve el rojo y ve, digamos, ese rojo de los frutos y sabe cuando una fruta está madura y eso es algo biológico. La mujer tiene más sensibilidad en el tacto, más sensibilidad en el olor y la mujer de por sí, hablamos 32.000 palabras y el hombre 15.000. Ay, Dios mío. Ok. El hombre es más enfocado, la mujer es más dispersa, la mujer es multitarea, el hombre es más enfocado. Entonces, me gustaría que me dijeras una cosa aquí entre nos, cuando la mujer te dice... Aquí entre nos, solo entre nos. Cuando la mujer te dice, Marco, ¿cómo te fue hoy, mi amor? Y ella ya esperándote. ¿Y usted qué contesta? Yo creo que en general mi respuesta sería pequeña, es decir, a lo mejor bien, quizá agregar un poco más, pero en general, en general la respuesta sería bien, muy bien, quizá un poco cansado, pero no tan descriptivo se me ocurre. No, creo que eso es en general. Y es un tema, hablando de las palabras, es un tema, es un tema complicado cuando como hombre no, no has aprendido a desarrollar la capacidad de escucha como hombre. Voy a hablar como hombre. Exacto. En la parte de la escucha, a veces, como tú bien dices, las mujeres hablan mucho más palabras que nosotros. Y sucede una cosa rara con las mujeres, las mujeres como que las pueden ir como acumulando. Y nosotros, las que nos toque hablar, las decimos normalmente casi todas hasta las 5 o 6 de la tarde. De tal manera que en la noche ya estamos fuera de las 4 mil, 5 mil o las que nos toque hablar. Normalmente en la tarde ya las hemos usado todas y a veces las mujeres en la mañana hablaron con alguien y durante una parte larga del día a lo mejor no tienen la conversación con alguien. Y en la noche, en la noche sí es una situación complicada porque llega el novio, el marido y se encuentran los dos y la 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 mujer, la esposa tiene, no lo sé, 7 mil palabras guardadas. Y en el caso de los hombres, a lo mejor nos quedan 100 o 200 y decimos lo que tenemos que decir y ellas empiezan a hablar. Ahí es donde yo te digo que creo que como hombres tenemos que saber y desarrollar la escucha, porque si yo no sé que las mujeres hablan más que los hombres y llego en la noche y a lo mejor mi esposa no ha hablado lo suficiente, pues yo me tengo que esforzar o que no esforzar. Yo voy a escuchar, es la palabra, yo voy a escuchar lo que ella me diga sin molestar ni nada, porque finalmente esto es sabiendo. Porque finalmente ella tiene que liberar sus palabras, así como si yo a lo mejor que no sucede con los hombres, pero si yo a lo mejor no lo hubiera liberado durante el día, en la noche lo haría. Y es difícil porque la verdad es que los hombres somos como tú bien lo dijiste hace ratito a la entrada, somos como un poco más enfocados y a lo mejor decimos como las cosas más sencillas. Si yo llego en la noche y mi esposa o mi mamá o mi hermana o finalmente una mujer me va a decir después de cómo te fue Marco, yo le digo bien, pues me va a decir bueno, es que yo la verdad yo en la mañana hice cocine y va a empezar a hablar. Si yo no sé que ella va a hablar más, mi paciencia va a ser corta y entonces va a decir ya vas a empezar otra vez con esto y que va a suceder que nos vamos a pelear. Yo hombre voy a generar un otra vez con tu letanía u otra vez con tu sermón, otra vez con lo que sea. Oye, sabes que vengo cansado, luego me dices y esto, esto genera complicaciones dadas por el hombre, por no saber, por no tener la el conocimiento de que bueno, hay que empatar muchas cosas, específicamente el tema de la parte de las palabras. Marcos, te hago una pregunta. Como hombres, ustedes sí se interesan en entendernos. O sea, es que a veces yo digo, ¿será que a él sí le interesa entenderme? O sea, el hombre sí se interesa por educarse y por aprender. O sea, más de la mujer. Es que yo creo que logro que estás aquí para preguntar. Yo creo que en general a la mejor mitad y mitad hablando de los hombres. Algunos sí, algunos no. Es una tarea de la mujer, sí, pero también es una tarea del hombre, creo. La teoría indica, pero la verdad es que no lo hacemos todos. Hablo de varones que tendríamos que aprender cómo mejorar nosotros como caballeros y cómo hacer que las cosas funcionen mejor de nosotros hacia las mujeres. Nos toca aprender o nos tocaría aprender. Muchos de nosotros hemos sido educados. Te voy a hablar de la parte quizá de México hacia abajo y específicamente en México. Hemos sido educados. Si bien es cierto, bajo una familia que la mamá es donde domina, son familias machistas. Es una cosa como media rara. De tal manera que. Pues nos han enseñado a lo largo de muchos años que los hombres pues se tienen que sentar a la mesa, que ser servidos y estas cosas. Y entonces eso nos obliga a que nos nos quitamos de responsabilidad y creemos que como somos los hombres, como creemos que somos el sexo fuerte, pues nos toca mandar. Y la verdad es que estamos equivocados. Hay personas varones que viven todavía así en México, en Centroamérica y en Latinoamérica. Y si tenemos ese tipo de pensamiento, es altamente posible que ni nosotros como personas, ni nuestra pareja, ni nuestra esposa y seguramente ni nuestra familia sean felices, que finalmente es a lo que venimos. Nos correspondería en una en una situación de sería bueno en una en un ideal aprender. Sí, pero en la realidad yo creo que cuando menos el 50 por ciento sí lo hace y el 50 por ciento no lo hace. Uno de cada dos hombres lo haría. Porque es que bueno, no sé Marcos, si soy yo la que estoy mal y me gustaría que me dijeras si me alimenta. No importa, te doy permiso. Gracias. Por ejemplo, yo ahora que estoy en estos programas, que el reto de la mujer del futuro, que el programa de radio los miércoles a las 11.11, Latino Radio TV, tengo un programa todos los miércoles. Y el reto es de todos los días y nos reunimos, pero es educarnos, establecer, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente y estamos estudiando. Normalmente el hombre cree que nosotras estamos de chismosas, o sea, como que no estamos aprendiendo, sino que ustedes, yo no sé qué es lo que tanto hace ahí chismeando. Es como un comentario que vuelvo y te digo, no sé si todos los hombres o me gustaría escucharte desde tu punto de vista, cuando ves que nosotras en un grupo de mujeres nos estamos reuniendo. Bueno, es una respuesta que podría dar dos posibilidades. Uno, si las mujeres en general, y eso es una, y lo digo con respeto, es como una generalidad, les cuesta trabajo enfocarse. Entonces, si les cuesta trabajo enfocarse y están reunidas muchas mujeres y les cuesta trabajo enfocarse, entonces es altamente posible que estén hablando de un millón de temas y no de a lo mejor lo que en realidad iban a reunirse y platicar. Esa es una posibilidad. Por lo tanto, si yo tengo ese pensamiento, podría yo decir que, bueno, se reúne nada más para estar, diríamos, en México echando chal o sin hacer lo que necesariamente tendrían que hacer. Si el grupo de mujeres, a lo mejor tendría yo que preguntar qué grupo de mujeres está juntando. Si son las de Marimelda, bueno, seguramente son disciplinadas, son juiciositas y si están aprendiendo, pero yo creo que depende. Aquí la respuesta sería depende del grupo de mujeres que estás. Si estás. Déjame, déjame reestructurar. Tú dijiste que la mujer tiene un ojo para ver los colores, una gama amplia de colores que podemos tocar eso más adelante. Sin embargo, hay cosas que son importantes para las mujeres y hay cosas que son importantes para el hombre, para el hombre. Por ejemplo, tenemos importancia en general para los deportes, tenemos importancia en general para reunirnos con los amigos, no necesariamente para tomar cerveza, pero reunirnos con los amigos. Y las mujeres en general tienen importancia en general para poder hablar de otros temas. Como evidentemente la farándula, la parte del vestido, por ejemplo, a los hombres es una cosa que en general no es tan importante y para las mujeres sí. Y entonces si se reúnen y empiezan a hablar de temas importantes para las mujeres y yo digo que están chismeando, pues se me haría feo porque finalmente sería de quitarle la importancia de lo que están haciendo. A lo mejor a mí, a mí, a Marco, pues no me llama la atención y no, no, no me es importante si usas hoy un vestido rosa y mañana un vestido verde y pasado mañana un vestido azul. Exacto. Pero si yo digo que lo que están haciendo es chismear, significaría que le estoy restando importancia a lo que ustedes consideran que es importante, aunque no lo sea para mí. No significa que si no es para mí importante, no significa que no sea importante, pero creo que tendría primero yo que saber para emitir un comentario. ¿Qué tipo de mujeres están juntando? Si sé que, por ejemplo, voy a hablar de mujeres que conozco, mi tía, mi mamá, mi abuela, con las que he tenido cercanía, sé que si se reúnen es para hablar de espectáculos, es para hablar de chismes de los actores, pero finalmente eso es parte de lo que platican. Y yo quiero pensar que te estoy hablando de las mujeres de la familia de mi mamá, pues es importante para ellas, a lo mejor para mí no, pero sabes que aprendí yo hace muchos años y tiene que ver con el pensar de una forma diferente. A mi mamá le gustan mucho las novelas. Mi mamá hoy día vive y tiene 72 años, cumple cerca de esta fecha, 73 años, va a cumplir 73. Mi mamá es de las mujeres chapadas a la antigua, mexicana ella, que le encantan las novelas. A mí no tanto. Y bueno, la novela mexicana en general es una novela además que está bien hecha, aunque a mí no me guste mucho. Pero yo aprendí que si para, en ese sentido, que si yo quería comunicarme con mi mamá, tenía, te estoy hablando del año 2004, 2005, o sea hace 15 años, ya lo aprendí grande, ya lo aprendí maduro. Si yo quería comunicarme con mi mamá, tenía que ver las novelas y ese era mi punto de entrada para conversar con ella. Entonces, cuando nos sentábamos a platicar, yo le decía, oye mamá, mira, vi la novela fulana de tal y te fijaste el, no sé, Martín, cómo le dijo feo a Lucrecia que no se quiere, todo de la novela. O sea, yo hablándole de la, me involucraba en las novelas y entonces mi mamá me empezaba a decir, oye que sí, y ahí es cuando empezaba yo a platicar con mi mamá. Ya después de la novela empezamos a platicar de otra cosa, pero yo aprendí que el punto de arranque tenía que ser la novela. A mí no me interesaba. Entonces, si yo hubiera dicho en aquel entonces mi mamá está perdiendo el tiempo viendo novela, pues sería como feo quitarle el valor a lo que ella estaba viendo. Y me sirvió en ese momento para aprender cómo podía yo empezar a platicar con ella. Y lo mismo lo puedo traer a la pregunta que me haces. Entonces, se me haría feo decir que todas se están chismeando porque, pues no, la realidad es que no. Creo que es importante ver quiénes son. Te repito, conociendo a las mujeres de la familia de mi mamá, seguramente sería para reunirse y platicar de los chismes de los artistas, de la farándula, porque eso es lo que hacen, porque las conozco. Es decir, tengo el conocimiento de eso y sí podría yo hablar. Y se me haría feo así decir a veces uno lo dice jugando, pero a veces uno lo dice serio y se me haría feo decir como es como del otro lado, como que las mujeres nos juntamos los varones y nos dicen es que ya están perdiendo el tiempo. Es que es como la misma idea, no como la misma contraparte. Creo importante el más bien preguntar de qué están de qué están hablando, no? Bueno, pues de lo que sea, porque finalmente si le dedicamos tiempo para eso es porque en ese momento es importante. Sí, el respeto, sí, por supuesto. Y te hago una pregunta, Marcos, por ejemplo, yo he notado, bueno, y lo dice también a nivel de estudios científicos, que el hombre tiene una capacidad de enfoque muy grande. Y nosotras, obviamente, para enfocarnos, a mí me cuesta muchísimo enfocarme. Que, que, digamos, que es, a ver, como, como te pregunto, es, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Por qué para ustedes es tan fácil enfocarse? O, o como, como hombre, como me dirías, Marinette, enfócate de esta manera. Dame un, un tip como hombre para enfocarme. ¿Sabes qué creo? Que tiene que ver con las partes emocionales. Me parece que los hombres somos, en general, menos emocionales que las mujeres. Y me parece que ese es un, un, un punto que a nosotros nos permite, es decir, el ser menos emocionales no es tan bueno. Pero nos permite, a pesar de que no es tan bueno, nos permite, nos ayuda en, en, en algunas situaciones como enfocarnos. En la parte de las mujeres son mucho más emocionales, lo cual es muy bueno. Pero quizá en estas emociones no les ayuda en otros aspectos como el enfocarse. Y te pongo un ejemplo de, de la parte emocional. Si en una oficina dos varones tienen una diferencia, normalmente, yo creo que se podría resolver. Uno, o se agarran a golpes y se resuelve el tema, o se van a un bar, se toman unas cervezas y se resuelve el tema. Ok. Es decir, me parece que somos prácticos. O sea, me cae gordo, nos, nos golpeamos, pero seguramente después de la golpiza o después de lo que sea, a los diez minutos o al día siguiente volvemos otra vez y platicamos. En el caso de las mujeres es, es más complicado el asunto. Porque se involucran muchas emociones y es como una visión diferente. Creo que, no es que para nosotros sea lo, solo haya como dos colores, blanco y negro. Pero me parece que nos ayuda mucho que, que la parte emocional no nos mueve tanto. Se me ocurre. En general hay hombres que son altamente emocionales. Pero en general los hombres creo que en, en, en poder definir, es como, como lo llevo al tema de los colores. Para nosotros los hombres hay rojo, hay verde, hay amarillo, hay naranja. Es decir, no hay una gama increíble de amarillo mango, amarillo celeste, amarillo canario, amarillo degradado, amarillo pueblo. O sea, son como dieciocho variedades de, es más o menos como la idea, ¿no? Si yo, hombre, veo un color, si tú me das un color café, te digo, este es un color café, punto, y se acabó. Pero a lo mejor tú me, sucede con el, el tema de las personas que se pintan el cabello. Café chocolate, café castaño y café, y yo diría, bueno, para mí es solo café. Creo que en esa idea viene la parte del enfoque, en donde somos como más directos, somos como más, la palabra tal vez pueda ser directos. Y en el caso de las mujeres, ¿cuántos amarillos, cuántas tonalidades de amarillos pueden ver? No lo sé. Cuando menos diez. Hay una gama de marillos. Y entonces. Una gama de todo. Y entonces, si tienes que ver cuál es la diferencia entre el amarillo canario y el amarillo mango, yo, hombre, te digo, es que es amarillo, punto, y se acabó. Y los hombres me dirían, pues es que es amarillo. Pero en el caso de las mujeres, dirían, no, es que no es amarillo, es amarillo canario. Y otras dirían, no, es que no es amarillo canario, es amarillo mango. Como que tienen, yo lo veo como una posibilidad buena. Sin embargo, te distrae de otras cosas, ¿no? El hecho de poder ser como más, ampliar más la visión, la mentalidad, la forma de pensar, ayuda mucho más. Pero te distrae de otras cosas. En el caso de las metas, en el caso del enfoque, sucede yo creo que exactamente lo mismo. Bueno, a lo mejor uno va como hombre a una meta y la tienes clara. Por esto que acabo de compartir es algo como que tenemos ya de hombres. Y en el caso de las mujeres, a lo mejor tienes la meta, lo voy como adornar. Le quieres poner una florecita, le quieres poner un color más oscuro, le quieres poner un color más claro. A lo que ya hiciste. Y a lo mejor eso, por la misma visión que tienen las mujeres, puede ser que te distraiga y te desenfoque. Exactamente, sí, definitivamente. Creo que el tema, el ejemplo de los colores me parece que es como, podemos llevarlo al tema de las metas. Las mujeres en una gama de pintarse el cabello tienen, no lo sé, 150 posibilidades. Hay muchas posibilidades. En el cambio del hombre habría 10. Y en esta variable es como, además nos permite ir como más rápido, ¿no? Vamos al súper, ¿qué compramos? A lo mejor azúcar y a lo mejor algún producto que vamos mucho más rápido. Papel higiénico se me ocurre. Y a lo mejor las mujeres buscan, no sé, voy a decir un ejemplo. Si es más ancho, si es más largo, si son más, la marca es más conocida. Es decir, hay más posibilidades. Si el hombre no, el hombre va, dice, ese es el que quiero y ese es el que agarra. Creo que es como, nos ayuda como hombres porque somos más directos. Pero a lo mejor en ese ser directo se nos pierden muchos detalles, lo que a las mujeres no. Las mujeres pueden observar muchos detalles. Entonces, en algunas cosas ayuda y en algunas cosas no nos ayuda. Entonces, ese es como ahí es donde uno dice, bueno, cuando uno se educa, por ejemplo, si sabemos que el hombre no es de muchas palabras, entonces no espero ponerme a que él me converse cuando llegue, porque llega cansado y ya acabaste las palabras. Claro. En el sentido de platicar, en el sentido de escuchar, bueno, debería de tener él la capacidad de escuchar. Ah, eso es muy importante. O sea, que yo como mujer ya sé que él no tiene muchas palabras. Y no esperar tantas palabras. Y no esperar tantas palabras. Pero usted como hombre, sí, por favor, escúcheme. Correcto. Sí, por favor, escúcheme y quiera, mientras que yo me desahogo de todas las palabras que yo... Que no has liberado a lo largo del día. Ay, Marco, espero que te escuchen muchos hombres. Espero que te escuchen muchos hombres y espero que esto pueda suceder. Y también que te escuchen muchas mujeres para que en otras también podamos aprender de alguna manera a no ponerle tanto detallito a la cosa y guardar un poquito ese desenfoque y entonces más bien tratar de empezar a ser más enfocados. O sea, realmente vale la pena este aprendizaje. Hola, amor. Bueno, entonces, digamos, ya para ir cerrando, que podíamos... Que, amor, que más mi vida. Ese es mi hombre. Bueno, que, digamos, como en vez de estar peleando y en vez de estar tratando de que el otro me entienda, sería mejor aprender las diferencias y complementarlo o como nosotros... Sí, yo creo que es lo adecuado. Aprender las diferencias, sí. Definitivamente es muy bueno. Y, por ejemplo, tú lo decías creo al inicio. Si tú te pones un vestido con un color naranja, por ejemplo, y me dices, oye, Marco, ¿te gusta este color? Y yo te diría, bueno, sí, es un color naranja, me gusta el color naranja. Pero a lo mejor tú te das cuenta que no es un color naranja, sino es un color naranja pálido. Y entonces me puedes decir, bueno, es que este naranja pálido me hace ver más delgado, me hace ver más alto, me hace ver más gordita o lo que sea. Yo te digo, bueno, es un color naranja, se te ve bien. El hombre, para el hombre poder como tener claro una gama amplia de colores, pocos tienen esa posibilidad. En general no, como hombres en general no. Entonces, pedirle a un hombre que le dé opiniones sobre unos colores que son todos basados en amarillo o en rojo o en naranja, pues es como complicado porque no tenemos como esa visión. Y pudiera generar una posible diferencia, ¿no? Sí educarnos, sí aprender, sí compartir, pero ambos. Y creo que aquí el punto importante es no solo las mujeres, no solo los hombres, sino ambos. Aprender. Muchas gracias, Marcos, porque ese era algo que de pronto me quería escucharlo. Me dijiste lo que quería escuchar. Ok. Era algo que quería como decir, esto no es solamente un trabajo de nosotras, las que no entendemos. No, tiene que ser, tiene que ser, forzosamente tiene que ser en equilibrio. Tiene que ser en equilibrio y los dos poner en vez de luchar, entonces más bien ser ese complemento. Sí, tiene que ser así, porque si no, como pareja, como equipo de trabajo, como complemento, no puedes obtener resultados si estás peleándote. Sí, tiene que ser ir caminando. Toca aprender, sí, pero tiene que ser juntos. Sí, creo que dejarle la responsabilidad a uno de los dos no es equilibrado, no es justo, o al hombre o a la mujer. Tienen que ser los dos. Cada uno tiene sus propias fortalezas. Habrá algunas fortalezas en cada uno de manera individual, habrá fortalezas que coincidan los dos. Pero en esas fortalezas en donde no coincidamos es en donde nos podemos fortalecer. Exactamente, sí. Qué bueno, de todas maneras, escucharte en ese, en ese, porque me pareció muy interesante la forma como querías comunicarte con tu mamá. Sí, eso me tocó, porque evidentemente tuve que darme cuenta. Antes de haberme dado cuenta yo de eso, yo le platicaba y ella, ella me decía de las novelas y yo no entendía. Y entonces yo le decía otras cosas, otro tema, pero pues no había la comunicación. Entonces me di cuenta que el tema importante para ella en particular, en aquel entonces eran las novelas. Y dediqué el tiempo, vi qué novela es la que estaba viendo. Le pregunté, oye mamá, ¿qué hora pasa tu novela? No, pues en tal canal, a tal hora. Y buscaba yo, buscaba yo verla tanto como fuera posible, porque cuando empezaba yo a platicar con ella, una vez que yo ya había aprendido esto, platicábamos unos 10, 15 o 20 minutos meramente de la novela. Pero yo lo veía como una, una puerta para poderme comunicar con ella. No solo platicar de la novela, sino para poder tener comunicación. Y me servía, porque finalmente una vez que ya, ya me había compartido que si a fulanita le habían dicho y le habían pasado y que la protagonista y que todo lo que me tuviera que decir. Entonces ya estaba ella disponible, por llamarle de alguna forma, para poder entonces escucharme y yo poder ya platicar. Y me funcionó durante muchos años, me funcionó. Bueno, ese es un buen, ese es un buen tip para de pronto algún hombre que nos esté, que nos esté viendo. Sí, identificar que, que sea el punto de entrada para poder tener la comunicación. Bueno, y otra cosa que me parece muy importante es, para ustedes como hombres es muy importante el espacio con los amigos. Depende del hombre. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque finalmente es como un espacio en donde uno quiere la individualidad y te vas con, con hay muchos, 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 muchos hombres que tienen sus palomillas desde chiquitos, de la universidad, de amigos del equipo, de lo que sea. Y se reúnen ocasionalmente, a lo mejor una vez a la semana, una vez cada 15 días, quizá una vez al mes y se reúnen pues para hablar de tonterías, porque la realidad es que en general también los varones hablamos así de tonterías. Hablamos de, de, de deportes, hablamos de trabajo casi no, a veces y de mujeres, pero creo que mayormente la plática es de comidas o de mujeres, de mujeres, de mujeres, de deportes, del fútbol, el americano, el básquetbol. Y se reúnen normalmente con cerveza o con, pero es, es el espacio en donde te sientes como, 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 como libre en el sentido de poder compartir como, como lo has hecho con tus cuates. Entonces, sí, yo creo que es, es un, una buena oportunidad para poder decir, bueno, que vaya uno, pero también esto es un equilibrio. Si la esposa dice, ok, vete tú con tus amigos una vez al mes, ve a jugar cartas, ve a jugar dominó, ve a jugar billar, ve a ver el partido de fútbol. Pero entonces, yo, mujer, yo, tu esposa, también tengo esa, ese mismo, ese mismo derecho, ¿no? De irme yo con mis amigas o de irme yo con, porque finalmente tiene que ser en equilibrio. Y no ponerse el varón enojado porque se va la, la, la esposa con las amigas, no. O sea, tiene que ser en un equilibrio. Un equilibrio. Ay, Dios mío. Señor. Tiene que ser un equilibrio, sí. Sí, no es machismo. Porque es que se, esto se vuelve, las mujeres nos volvemos demasiado intensas, que entonces el fin de semana lo quiero para mí, sábado para mí, domingo para mí, lunes para mí, martes para mí, todo para mí. Y entonces, eso se vuelve un encierro. Sí, es correcto. Y eso también acaba, de alguna manera, acaba con la relación. Correcto. O sea, de alguna manera acaba con la relación porque es como aprenderse a dar ese espacio sin pensar que va a perder a esa persona. Claro. Las mujeres son, bueno, nosotras somos, uno, yo he notado, Marcos, que las mujeres cuando, cuando empiezan a enamorarse, como que se llenan con el esposo o con el novio. Y eso ya ni quieren amigas, y uno dice, ah, no, ella está muy bien con el novio, puesto que no me ha llamado. Pero apenas tienen un problema y se dicen, ay, en verdad que yo tengo una amiga. En cambio, los hombres no abandonan los amigos. No, es correcto. Normalmente no, sí, es correcto. Siempre mantienen como esa relación con los amigos. Sí. Ese es un punto que me pareció súper interesante. Bueno, Marcos, ¿dónde te podemos conseguir? Cuéntanos un poquito de esto, de coach de la felicidad. Muchas gracias. Pueden escucharme en mis programas de radio todos los días, de lunes a viernes, todos los días, no, todos los días hábiles en general, de lunes a viernes, en punto de las 8 de la mañana, tiempo de Miami, a través de las diferentes estaciones que tenemos. LatinoRadioTV.com, RadioAPIT.com. Mi programa de radio se llama Arriba Corazones, y el eslogan es el programa más besucón de la radio. De lunes a viernes, 8 de la mañana, tiempo de Miami, 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Me pueden también escribir a mi WhatsApp, es un WhatsApp de Estados Unidos, así como el tuyo, y es el número más uno, 954-595-8004. Voy otra vez, más uno, 954-595-8004. Y tiene como tres años que estoy con este, vamos a llamarle mote, o sobrenombre, tu coach de la felicidad, porque a través de mi programa me di cuenta que la gente, y lamentablemente en su mayoría mujeres, tienen esta carencia importante de la felicidad por los temas que compartimos hoy, por ejemplo. Entonces, lo que busco hacer es proporcionar espacios, ayudar a la gente, aquí son hombres y mujeres, a que encuentren esa felicidad, y si ya tienen un poco esa felicidad, apuntalar la felicidad, generando espacios sanos, generando espacios saludables para la persona o para la familia, o bien, si es en el ámbito empresarial, para la empresa misma, porque estoy convencido que cuando una persona se siente bien, o tiene momentos de felicidad, rinde mejor, como esposo, como esposa, como papá, incluso como hijo, como integrante de una familia, como integrante de una empresa, en la medida en la que nosotros nos sintamos felices, en esa medida, vamos a tener mejor rendimiento. Entre más felices, más rendimiento, entre menos felices, menos rendimiento. Oh, qué bien. Pero entonces, ¿estás orientado a ambos sexos? Sí, a ambos sexos, a hombres y mujeres. La mujer tiende más a la depresión, ¿cierto? Cierto. Por lo que comentamos de la parte de las situaciones emocionales, sí tiende más a la depresión. Y la mujer se siente un poco, casi siempre se siente, porque la mujer se sentirá más ignorada. El hombre casi no sufre de ese, que me ignoró, que no me miró, que me dijo. ¿Es por lo mismo que hablamos de la mujer? Sí, yo creo que tiene que ver, si lo podemos llevar al ejemplo de los colores, a lo mejor la mujer de una sola situación puede ver un sinfín de variables, como en el tema, en un color rojo, en un color café, puede haber una gama impresionante de tonalidades. Las mujeres, los hombres, somos como más, menos complicados, se me ocurre en ese sentido, ¿no? Entonces, fíjate que en mi programa de radio, la mayoría de la gente que me escucha son mujeres. Yo creo que hablamos como de un 80% son mujeres. Y de este 80%, casi todas son arriba de 30, 35 años. Es decir, hablo de mujeres adultas, mujeres maduras. Y algo que descubrí a través de Radio Escuchas hace como unos... Mi programa tiene cinco años, hace como unos cuatro años y algo, es que por eso salió el eslogan, o bueno, por eso reestructuré mi eslogan. Inicialmente mi eslogan, el eslogan del programa de radio era el programa para despertar con mucho ánimo, me parece. Ahora no lo recuerdo. Pero alguna ocasión me dijo una radio, escucho, oye, mándale un beso a mi hijo que te está escuchando. Lo llevaba hacia la primaria, tendría como siete, ocho años el pequeño. Y entonces le mandé un beso a su pequeño. Y me dijo, bueno, mándame un beso a mí, es que son los únicos besos que recibo. Y se repitió eso durante unos tres o cuatro meses con otras personas. Y me di cuenta que muchas personas a través de mi radio, a través de mi programa de radio, es que es la única oportunidad o el único momento en donde reciben a papachos, aunque sean virtuales. Pero me doy cuenta que la mayoría de las personas, lamentablemente, que están como carentes de, son las mujeres. Y bueno, por lo tanto, es más difícil la situación emocional, ¿no? Claro, claro. Sí, definitivamente las mujeres somos, tenemos, y precisamente las mujeres somos más sensibles en un 72%. Por mucho, sí, los hombres somos, yo lo digo y lo digo con mucho respeto, somos como más brutos en ese sentido, ¿no? Sí, sí, la mujer tiene una sensibilidad más alta. Mucho, por mucho más arriba que nosotros. En un 72%, por eso somos más, tenemos más empatía. Sí. Tenemos más conexiones neuronales y más neuronas de espejo. Lo tenemos, pero de todas maneras, la idea sería también que eso nos lleve a la felicidad, no a la tristeza. Claro, ese es el punto. Y al darme cuenta de esto, bueno, cambio el eslogan de mi programa y ahora es el programa, bueno, tiene ya años, que es el programa más besos con la radio. Pero entonces aprendí también a mandarle besos a hombres y mujeres, porque finalmente los hombres, aunque a veces no lo expresan, por lo que ya platicamos, también mando por igual para que no haya, no se sientan como excluidos. Entonces, en mi programa de radio, en su mayoría son besos para las mujeres, pero yo mando besos por igual, hombres y mujeres. Ah, eso está muy bien. Bueno, Marco, de todas maneras, muchas gracias, te agradezco. Muchas gracias. Me encantó haberte tenido aquí en el programa, espero tener otra oportunidad antes de que se acabe este reto y que este sea parte también de mi reto, era tener una conversación de este tema y poder escuchar en, ¿cómo se dice? Cuando la voz es de primera mano, así. Sí, así, en vivo, en directo y a todo color. En vivo, en directo y a todo color y que sea desde la voz de un hombre y no mandado a decir. Claro. Y en una revista o en un libro, claro. Bueno, cuéntanos, a ver, como para cerrar, desde tu punto de vista de hombre, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer nosotros las mujeres para poder tener como un entendimiento? Como algunos tips, no sé, ¿qué es el que ocurre? Yo creo que primero es, sí, a lo mejor es escribir la información que uno va aprendiendo como mujer y como hombre. Escribir qué sucede con las mujeres, qué sucede con los hombres, los comportamientos. Porque en función de ese conocimiento es mucho más fácil el entender. Cuando logramos entender, a lo mejor nuestras molestias, los enojos, los malos entendidos disminuyen o desaparecen. Y es por igual, no solo al género femenino, sino en general, porque nos conviene que si estamos juntos, si estamos como pareja, nos conviene aprender juntos. Creo que cuando en un matrimonio, uno de los dos elementos empieza a tener más desarrollo y el otro no se interesa por tener desarrollo, tarde que temprano van a chocar y va a haber una separación. Porque una persona va a generar desarrollo porque quiere mejorar. Y la otra persona, que puede ser hombre o mujer, no tiene que ser hombre o mujer. La otra persona no tiene ese, no le interesa y no va a la par de su pareja. Entonces, tarde que temprano va a haber una situación que no es necesariamente la positiva. Por lo tanto, yo recomiendo ampliamente que ambos, hombre y mujer, vayan creciendo, vayan aprendiendo para que vayan caminando juntos. Yo no creo en esto que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. O al revés, detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Porque entonces eso podría significar que uno va delante del otro. Me parece que lo adecuado es que vayamos a la par. No es fácil. Somos seres humanos, gracias a Dios, y nos toca a veces tener diferencias. Pero de esas diferencias viene el aprendizaje, que es lo que nos permite seguir caminando juntos. Por lo tanto, hombres y mujeres, nos toca aprender. La recomendación sería para ambos géneros. Bueno, tengo una inquietud. Lo digo porque yo, bueno, como estoy enfocada solamente en mujeres, entonces el problema primero es mío. Ok. Estoy enfocada primero en mujeres. Bueno, ya me di cuenta que es uno de mis problemas. El otro problema es, entonces, con las mujeres que estoy enfocada, me dicen, lo que pasa es que a mi esposo no le interesa el tema, él dice que eso no le interesa, que él no tiene tiempo. ¿Cómo, entonces, la mujer podría, de pronto, porque normalmente las mujeres somos las que, no sé por qué me da la sensación de que somos las que queremos salvar la relación. Ok. Entonces, ¿cómo hiciera la mujer para tratar de persuadir un poquito al hombre que él también se debe de educar o que él también debe de leer o que él también debe de buscar información? Yo creo que es un tema que nos puede llevar como mucho tiempo rico de platicar. Yo pienso que tiene que ver, por un lado, y lo digo con cariño y con respeto, por tener una autoestima o baja o no tan alta. Eso creo yo, porque desde mi punto de vista, si vemos que hay una relación que no está funcionando bien y solo uno de los dos integrantes desea salvar la relación, tal vez las mujeres, pero uno de los dos desea que se salve la relación y al otro no le interesa, yo creo que más rápido que tarde la relación va a tronar, va a desaparecerse, porque finalmente llegará un momento en el que la persona que quiera salvar la relación se va a sentir frustrada o frustrado porque su complemento a la otra parte no le interesa, no quiere hacer algo para cambiar. Cuando uno ha ido aprendiendo, ha ido aplicando, ha ido leyendo, o sea, sí ha ido teniendo crecimiento y la otra parte no, seguramente puede haber una diferencia. Entonces, me iría yo a la parte de primero fortalecer a quien está trabajando para no romper la relación, que pueden ser mujeres, pero trabajar mucho en la autoestima porque yo estoy claro, si la persona con quien estás no te valora, y lo digo con mucho cariño, no tiene caso seguir con la otra persona. Puede ser el papá de tus hijos, puede ser, pero solamente es eso, el papá de tus hijos, no es tu compañero, no es el que te acompaña, no es tu esposo o tu esposa, solamente es el papá de tus hijos, tal vez sea tu proveedor, pues solo es eso, solo tu proveedor. Pero a veces por miedo, por miedo, no quiero, yo mujer no quiero romper, porque pues si no, ¿con qué dinero me voy a mantener o qué voy a hacer? Entonces, entramos al tema, te decía yo, desde mi punto de vista y solo mi punto de vista, la baja autoestima que puedan tener, hay que trabajar en eso porque en un matrimonio, en una pareja, los dos son importantes. Si uno de los dos no le da la importancia a la unión, al matrimonio, pues entonces, ¿para qué seguimos así? Creo yo, o sea, si yo sería como muy tajante, si yo, uno de los dos elementos, quiero que se mejore la relación, porque la relación está fracturada o hay ahí algo. La otra persona no quiere, no le interesa, oye, es que estás loco, estás loca. O sea, lo puedo intentar un tiempo, a lo mejor tres meses quizá. Pero si nomás no veo nada, va a ser un martirio seguir en esa relación. Entonces voy a sacrificar mi tranquilidad, mi paz espiritual, mi situación de sentirme bien, incluso mi salud, si sigo yo entercado o entercada en seguir ahí. Tiene que ser a fuerza. La otra persona obligadamente tiene que darle valor a la relación. Si no, la pregunta es, ¿para qué sigo yo ahí? Bueno, gracias. Y es una respuesta como cruda, pero así es. Pero me encanta, me encanta porque a veces nosotras como mujeres como que quisiéramos buscar un lado. Y bueno, gracias porque lo dijiste por el lado masculino. Entonces me volví a equilibrar. Me volví. Pero es que creo que lo veo así. Yo lo entiendo de este punto de vista. A veces las mujeres, quizá un poco menos los hombres, pero en general, la autoestima está lastimada, está baja. Y entonces esa misma autoestima me impide tener mi libertad por un lado emocional y en general, ¿no? Pero entonces si yo dependo económicamente de la otra parte y mi autoestima está cero, pues entonces dependeré siempre de la otra persona. Por lo tanto, me va a hacer como se le pegue la gana. Porque tengo esa dependencia. Sin embargo, si yo empiezo a trabajar tanto en mi autoestima como en otras capacidades, empiezo a ser hombre o mujer mucho más capaz. De tal manera que puedo yo empezar a generar ingresos para poder decir, bueno, pues creo que es el momento de que cada quien tome su vida, ¿no? Pero es a partir de la autoestima, me parece, el trabajo fuerte. Hay que trabajar un poquito más en el autoestima. Y empezar a valorarnos nosotras mismas. Por supuesto. Y decirle a la otra persona, si no me valoras tú, habrá quien me valore. Exacto. Bueno, bravo. Me encanta. Bueno, Marcos, muchas gracias. Espero tenerte en otro episodio. En breve, en breve, querida amiga. Aquí en mi programa. Te reto a crear a la mujer del futuro. Y espero, entonces, nos contactemos próximamente. Muchas gracias. Gracias y saludos a todas tus bellas mujeres.